A tangan y visiten luchacentral.com, la pasión de la lucha libre. Hola amigos de Lucha Central, ¿cómo están? Yo me encuentro muy feliz porque Lucha Libre AAA nos acaba de dar una sorpresota. Pues, ¿qué creen? Que van a estar en el Vive Latino el 16 y 17 de marzo. Y aquí tenemos a Tejano. Quiero que me digas, ¿qué opinas de la incursión de la lucha libre aquí en este festival tan tradicional como el Vive Latino? Pues bueno, mira, un orgullo que tomen en cuenta algo tan tradicional como la lucha libre para un evento tan importante como lo es el Vive Latino. ¿Qué esperas de la respuesta de la gente, ya que es un público algo diferente al que están acostumbrados a la lucha libre? Sí, definitivamente seguro habrá gente que sepa y que no sepa de lucha libre, pero pues el ambiente es tan bueno y la vibra es tan positiva siempre en ese tipo de eventos que seguramente al aparecer los luchadores el Foro Sol va a vibrar. Lucha libre AAA se está abriendo en nuevos horizontes, lo pudimos ver en el Pepsi Center, que es un lugar pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y ahora en el Foro Sol, ¿qué opinas sobre eso? Sí, definitivamente estamos tratando de conquistar otros públicos, por eso se llama la gira de la conquista total, porque estamos tratando de conquistar diferentes plataformas, diferentes públicos, diferentes escenarios como lo es ahora el Vive Latino. Y pues bueno, tratamos de hacerlo y yo creo que todo va por buen camino y lo vamos a lograr. Nos comentaron que hay un campeonato en juego, el campeonato Vive Latino, ¿cómo se va a preparar? En primera, ¿es importante para ti? Y en segunda, ¿cómo te vas a preparar para conseguirlo? Sí, por supuesto, siempre un campeonato, una vitrina es currículum para la carrera de cualquier luchador, entonces por grande o pequeño que sea, tener un trofeo de ese tamaño en una vitrina es muy importante, y más que se festejan los 20 años del Vive Latino, entonces siento que se vería muy bien nuestra vitrina y por supuesto el hecho de la preparación, nosotros siempre estamos preparados, pero siempre luchar por un campeonato se exige un poco más. Y ahora aprovechando, tocar otros temas del Pepsi Center, ¿cómo te sentiste en ese nuevo escenario? ¿Y qué pasó por la cabeza de Tejano Junior cuando sale? Y bueno, estuvo ahí en el Pepsi Center, es lo que importa. Sí, la verdad es que, como te comento, esos escenarios nuevos que no son desconocidos para nosotros, un escenario tan importante como la Arena Ciudad de México, que es todavía un poco más grande y más importante, no son escenarios desconocidos para nosotros, pero sí, no son escenarios que normalmente nosotros usamos para lucha libre, entonces creo que esa es la importancia de por cuál AAA quiere acaparar todo ese tipo de público, todo ese tipo de lugares, ¿no? Este día platicamos con Fantasma, bueno, con el hijo del Fantasma y con Rey Escorpión, Rey Escorpión nos dijo que va sobre la máscara de Psycho Clown, Fantasma va sobre el campeonato latinoamericano, busca recuperarlo, ¿y tú qué objetivo tienes este 2019? Pues bueno, buscar la oportunidad una vez más por el megacampeonato, esperemos que se den las cosas y la oportunidad y por qué no regresar ese cetro a mi cintura. Así que ya saben amigos, no pierdan de vista a Tejano Junior, así como toda la cobertura de lo que tenemos aquí en la conferencia de prensa del Vive Latino 2019. Yo soy Centeguito Ochoa, les mando un beso.